El aseguramiento de una válvula clandestina de combustible de los ductos de Pemex provocó un enfrentamiento entre habitantes de San Cayetano Morelos en Toluca y elementos de la policía estatal. Los hechos ocurrieron en el poblado de Santa Cecilia entre los límites con San Carlos Autopan, justo a pie de la autopista Lerma Valle de Bravo. El enfrentamiento terminó con cinco personas lesionadas y un policía, así como tres detenidos. Te puede interesar, casi mata a su mujer y queda libre al ser sobrino de magistrada de acuerdo con relatos de vecinos. Fue alrededor de las 10 de la mañana horas cuando se acercaron para tomar combustible desde la válvula pero de inediato. Inediato fueron repelidos por los policías que iban arribando, nos golpearon y nos corrieron, y nosotros les respondimos con piedras pero nos comenzaron a reprender con bombas de gas, relató Adriana, vecina del lugar quien fue agredida. El hecho generó desplazamiento de más de 300 elementos tanto de la Secretaría de Seguridad Estatal como de la Policía de Toluca e incluso elementos de la Marina. Punto. Hasta este momento, la zona continúa resguardada. Punto.